No he encontrado más nunca otro amor, que me alivie ese antiguo dolor Que dejó mi amor primero, ese amor verdadero que Dios me arrancó No he podido encontrar un querer, que me ayude a olvidar la mujer Que por ti ya en destino, en mitad del camino, sin luz me dejó Errante de un amor, que no olvidaba En busca de otro amor, que no he encontrado Más aún he perdido la fe, que de encontrarlo algún día lo sé No estoy buscando en vano, tarde o temprano lo encontraré No he encontrado más nunca otro amor, que me alivie ese antiguo dolor Que dejó mi amor primero, ese amor verdadero que Dios me arrancó No he podido encontrar un querer, que me ayude a olvidar la mujer Que por ti ya en destino, en mitad del camino, sin luz me dejó Errante de un amor, que no olvidaba En busca de otro amor, que no he encontrado Más aún he perdido la fe, que de encontrarlo algún día lo sé No estoy buscando en vano, tarde o temprano lo encontraré